Buenos días, gentecilla. ¿Qué tal estáis? Que hace un montón que nos veo, ¿verdad? Hoy os traigo un cuento de buenas noches para nuestras niñas rebeldes, ¿vale? Aquí lo tengo preparadito y espero que estéis muy atentos. Vamos a ver de quién os voy a hablar hoy. Además, traigo un nuevo look, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, dice así. La mujer está obligada a tomar la libertad si no se le da. ¿Os estáis fijando bien en el nombre que veis a este lado? Ahí arriba. Ahí, ahí. Bueno, pues os lo voy a poner más grande para que lo veáis bien. Sí, estoy hablando de Federica Monseni, escritora y política. Érase una vez una niña que no iba a la escuela. Su madre, que era maestra, le enseñaba en casa. Federica aprendió que la educación era la única forma de cambiar la sociedad para que todas las personas fuesen libres. Sus padres iban a manifestaciones y protestas y ella los acompañaba. Cuando aprendió a leer, transmitía las noticias de la Primera Guerra Mundial a la gente analfabeta. Con 10 años escribía discursos que leía a su abuela y a su perra y con 15 terminó su primera novela. Le apasionaba escribir. En sus artículos hablaba de las injusticias y compartía propuestas para crear un mundo mejor. Al cumplir 18 años, entró en la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Una asociación de empleados que buscan mejorar sus condiciones de vida. Y un día la invitaron a dar un mitin. Todos se quedaron maravillados al escucharla y desde entonces no dejó de hablar. A pesar de que en España había una dictadura y estaba prohibido manifestarse, Federica no podía quedarse callada cuando había gente sufriendo. Se manifestaba y pedía una vida mejor para todos. Y por eso fue a la cárcel. A pesar de ello, Federica siguió luchando por un mundo más justo. Por eso la encarcelarían varias veces. Después de la dictadura llegó la República y Federica fue ministra de Sanidad y Asistencia Social. Se convirtió en la primera ministra española y propuso leyes a favor de la mujer. Ejerció muy poco tiempo porque un levantamiento militar la obligó a huir. Federica tardó 38 años en poder volver a España, pero nunca se quedó callada. Viajó a lo largo y ancho de la tierra para hablar de un mundo mejor, donde todas las personas fueran libres e iguales. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido esta historia que os ha contado? ¿Sí? ¿Os ha gustado? Pues nada, ya sabéis, dentro de poquito, otra. Adiós. Adiós. Adiós.